Era más blanda que el agua Era más fresca que el río Naranjo en flor Y en esa calle vertió Calle perdida Dejó un pedazo de vida Y se marchó Primero hay que saber sufrir Después amar Después partir Y al fin andar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor Promesas vanas de un amor Que se escaparon en el viento Después ¿Qué importa de después? Toda mi vida es en ayer Que se detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz Que le habrán hecho mis manos Que le habrán hecho Para dejar en el pecho Tanto dolor Dolor de vieja arboleda Canción de esquina Y con un pedazo de vida Y con un pedazo de vida Naranjo en flor Primero hay que saber sufrir Después amar Después partir Y al fin andar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor Promesas vanas de un amor Que se escaparon en el viento Después ¿Qué importa de después? Toda mi vida es en ayer Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz Outro Comenante Eterna y vieja Limpada Amélie Transporte Testamento En el lugar Que la leyenda